hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es gotham nikes y estamos en el campanario como llegamos en el capítulo anterior y tenemos que ir a hablar con la tt y montoya para seguir con la misión principal pero antes hay aquí otro dato sobre nuestro la historia personal de bárbara así que venga vamos a desbloquearla escucha si te preocupa tu padre te diré una cosa no era cómplice del tribunal resolvió algunos de estos casos incluso muchos luchaba contra el tribunal aunque no lo supiera debió haberlo visto es que quizá yo no lo conociera también como creía no había pruebas era igual que bruce tendría que haberlo sabido era oráculo accedía a todos los sistemas informáticos de gotham como se me pasó algo tan gordo como el tribunal hablas de la sociedad secreta malvada que consiguió permanecer oculta durante siglos y de la que ni siquiera batman ni tu padre llegaron nunca a saber nada ahora empiezas a hablar como de que gracias puedo ayudarte con la casita del crimen claro bien bueno han hecho buenas migas vale pues venga vámonos a ver a la detective montoya por cierto hay un gato por ahí el gato que comentan a que tiene que hablar con los peces gordos de cada facción como mola el depósito dice que tiene que hablar con los peces gordos con los peces gordos con los peces gordos con los peces gordos vale gracias campanario mola pero mazo mazo vale pues nada vamos a ver a a la detective montoya que pasada pero vamos espectacular por cierto vamos a ver como se llama este equipo sinobi este es el traje sinobi una pasada la verdad espectacular el traje sinobi y creo que no le puedo meter ningún chip superior no tenemos ese chip un paso bien vale pues nada vamos a ver a la detective montoya y tenemos también algunas algunas actividades para mejorar más habilidades de estas de impulso o sea que no está mal la cosa y misión de esa cara ahora miraremos el mapa a ver si se ven de hecho la podemos mirar y así avanzamos un poco en el mapa de montoya vale por lo visto tiene que aparecer también tenemos que ver al pingüino que el pingüino creo que vale de momento no lo veo en el mapa a lo mejor es cuando llegaremos a la zona vale de momento no se ve pero aparecerán por lo visto Toshio Toshio también nos da movidas habrá que ir a verle también vale mira tenemos aquí un viaje rápido y hay muchas cosas interesantes por el camino y este atuendo es la leche una pasada de sinobi una bestialidad de verdad muy chulo muy pero que muy chulo venga vamos a hablar con la de detective montoya que es la que nos va a decir algo sobre unas detenciones y esa es ya la que luego vamos a tener que recurrir por lo visto para detener a al tío de bruce que es el malo maloso por lo visto bueno vamos a hablar con ella cucu gracias por tu ayuda nada si que tenemos ime que son buenas noticias anda tengo pruebas de sobra para encerrar a kane durante años el problema es la orden de detención y eso he visto a todos los jueces que conozco y nadie la firma tienen miedo No hace falta conocer al tribunal para saber que con Jacob Kane no se juega. ¿Has probado con la jueza Moreno? Nunca le he temblado el pulso al enfrentarse a los ricos de Gotham. Elena era uno de los primeros nombres de mi pista. Pero las cosas se torcieron con el caso del túnel de Chelsea. Está en paradero desconocido. Pues algún motivo tendrá. Voy a ver si me entero de algo. Si la ayudamos, puede que nos devuelva el favor. Consigue que te firme esa orden y yo la cumpliré. Gracias a ti pudo volver a casa otro policía decente. Elena Moreno. La jueza Moreno es la referencia a la hora de dar forma a un caso contra la élite de Gotham. Se encarga de casos políticamente complejos cuando otros se intimidan o aceptan sobornos. Pues ya está. Sabemos que es cierto. Vale. Indicio de casos mal soplones. Interroga a los asos para descubrir más información. Vale. Claro, sería ella. Vale. En el West End. Vale. Por allí hay soplones para descubrir más información. Oye, gracias por la ayuda. De nada, de nada. Vale. Nos vamos a ir a... Ahora mismo. A hablar con el pingüino. Así de entrada. ¿Tenemos al pingüino por aquí cerca? Vale. Pues venga. Vamos a marcarle. Y vamos a hablar con él. Tenemos que, para continuar, tenemos que seguir obteniendo información por lo visto. Vale. Pingüinete. Vamos a poner esta capa. Me gusta que se... Que se vean los ojos, por lo menos, hombre. La expresividad. Vale. Pues venga. Vámonos. A ver a... Al pingüinete. A ver. Busco una calle para pilar eso. Aquí estamos. La moto. La moto. Claro que sí. Vale. Aquí está. A mi hijo. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Hola. ¿Cómo te va el día? Eh, digo, la noche. Oswald, ¿sorprendido de verme? ¿Con vida? No, para nada. Todo va bien. ¿Quieres tomar algo? Me esfuerzo siempre en ver lo bueno en la gente, en la gente, en esta ciudad, quería creer que habías cambiado de verdad, pero debería haberme fiado de mi instinto. No, no lo entiendes. No, no lo entiendes. No, no lo entiendes. No, no lo entiendes. Se presentaron con esas... ¡Garras! Me dijeron que me iban a despedazar lentamente, y pensé, bueno, de peores situaciones te has librado. ¡Oh, pobre pingüino! Espero que podamos soltar pelillos a la mar. Sería una pena perder este negocio que nos beneficia mutuamente. Lo consideraré. Vale. Ya no puedo hablar más con él. Vale, vamos a echar un vistazo. Vale, detener negocios crímenes, vale, para... Hay que detener negocios crímenes para seguir hablando con él, parece ser. Vale, pues venga, vamos a... A ir... Concretando. Tenemos que ir a ver a también... A ver si se ve por aquí. Aquí. A este hombre, a Toshio. Que este nos da cositas... No sé si... Referentes a... A cosas tóxicas. Vale. Porque lo bueno de estos contactos... A ver si los veo. Lo bueno de estos contactos... A ver si los veo. No sé si en... En base de datos... Sí, aquí en el momento os lo muestro. A ver si lo encuentro. Aquí. Por ejemplo, Lucio Fox nos da chips de modificación. René Montoya conseguimos... Conseguimos planos exclusivos... Creados en el daño, objetos legendarios y más cosas. La doctora Hopkins... Conseguimos planos de defensa incluyendo objetos legendarios. Y punto de experiencia. Coppelpo nos da materiales... Por un tubo raro... Sin menos objetos legendarios. La guardia... ¿Veis? Aquí están los de la guardia. Que vamos a ver a uno de ellos. Palomares nos da equipo incendiario. Charlotte... Criogénico Oscar biométrico y tosio tóxico. Nos van a dar cosillas... Interesantes. Así que venga, vamos a buscar a tosio. Para que no de cosas tóxicas. Porque claro, hay algunos... Por ahí que... Que no les molan... Las cosas tóxicas, claro. Otro estado alterado de... Que también los puede beneficiar. Vale, así que venga, vamos a... A ver a este un buen hombre. Para conseguir más equipo. Peladito. Vale, eso lo tengo ya desbloqueado. Una de las pinturas que hay por ahí por Gotham. Va, venga, vámonos. Arriba. Que manera con estar ahí en las alturas. Aquí está. Amigo. Oh, me has asustado. Tosio preparado. Vale. Derrota a delincuentes en New Gotham. Y... Usa habilidades de impulso para derrotar a delincuentes en New Gotham. Vale. Pues aquí tendríamos las recompensas. El ambiente ha mejorado mucho por aquí, en serio. Muchas gracias. Vale. Si no venimos y lo desbloqueamos, luego no nos surge. Entonces tenemos que... Está bien... Desbloquearla, eh. Vale, ahí hay otro... Se nota una gran diferencia con todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. De nada, hombre. Vamos a hablar con este hombre igual. Para que se nos desbloqueen cosillas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver dónde anda. Ah, bueno, está ahí, pero yo creo que no... No nos va a decir nada, porque si no, no tenemos nada hecho todavía. Vamos a verle, ya que está ahí. Pero yo creo que no, no nos va a decir nada. El amigo de los chips. Por lo mismo, ni está, si no, no nos va a dar a entregar nada. Ah, sí, aquí está. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, veis, no tiene nada. No tiene nada para mí, machete. Vale. Echemos un vistaceto y, por lo visto, para desbloquear, deberíamos ir... ¿Qué parte nos había dicho? No sé si era en West End, puede ser. No sé si era en West End, vale, por esa parte. Vale, pues venga, vamos a ver si la encontramos la información. West End y era por ahí. Es que es un poco difusa la cosa, pero bueno. El interrogante, que a lo mejor nos puede valer. Vale, podemos ir a ese interrogante de ahí. Ahí estamos. Vale. Policía de Gotham. Lo veremos. Vale. Y habilidad de impulso. Derrota a asesinos de la liga... Ah, vale, de la sombra. Y esto es... Vale, esto es referente a los búhos. Si hacemos algo de este tipo, de los búhos, y de las sombras, se nos van a desbloquear otras dos habilidades de impulso. O sea que, oye, no está mal. Os fijáis por ahí el metro, el tren. Metro, tren. Da la sensación de vidilla, ¿verdad? Al juego. Aunque claro, de noche no puede ver tampoco mucho movimiento, lógicamente. No cuantos coches, en fin. Pero tiene su sentido, al ser de noche, que no haya mucha gente por ahí. Vale. Taladro láser. Vale. Derrota a los enemigos con ataque a distancia. Sabota el taladro láser. Vale, aquí va a haber mandanguilla. Pero claro, para hacer la misión, tenemos que desbloquear aquí estas movidas. Ya son taladro, ¿no? Taladro láser. A ver, va a abrir con almacenador. Vale, lo estoy fichando aquí desde las altas alturas. Vale, dos... Dos cofrecitos. Hay mandanga por ahí. ¿O qué me sale el capullo ese ahí? No lo sé. Vale, venga, vamos a colarnos. Dos enemigos con ataque a distancia y saboteamos ahí en la movida. No tengo que ser alerta, señorita. Vale. No tengo que ser alerta. ataque a distancia, vale no suben pues chavales, por donde se han ven ven a luchar donde se ha metido la veo a santi, pero si ya nos estábamos haciendo colegas banquer la ha vuelto te escaparas de mi a ver, a ver no, no, no ataque a distancia ya, ven vamos ostras, chaval vale, vale vamos a poner en serio uff, cuanta gente, ¿no? mala noche venga, ahora que los tengo ahí entretenidos venga, ahora que los tengo ahí entretenidos loco vale vale ahora a ocuparse de los magos vale me llevo esto vale vale nos queda hacer un matar a alguien con ataque a distancia vale no me vale así es de los nuestros no bajéis la guardia no supiste protegerte vale así me vale vámonos cofrecito cofrecito derrotan los refuerzos vale derrotamos a quien haga falta cofrecito ya se van, ya se van ya se van espero que no sea a la mierda detenga vamos a ver no pasa de él oh venga al lío vamos cuidado no 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 ni no 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 se ha pirado tú te lo has buscado si, si, si vale al menos le he hecho una merde a tu casa a tu casa a tu casa vale eh, refuerzos muertos no, no te vayas por un buscito ¿dónde está? veo alile мир menuda paliza nos estamos llevando hag siamo rach Toma, chaval Lo dejamos congeladitos Ni me he despeinado Vale, di que sí Y hemos reventado ahí a Tutiplen Vale, vámonos que viene Los malos Vale, genial Equipo, creamos Hemos conseguido esto nuevo, épico Podemos crear este, que es nivel 23 Y este, vale, de momento Lo tenemos ahí Hay más, hay más por aquí El tóxico Que ya lo tenemos en el inventario Y cuerpo a cuerpo Para este no hace falta Equipo de ese Esta cosa tan rara Que parece que tiene pinchitos Perfecto Vale, a ver Por aquí no se ven más soplones Voy a ver si se necesita alguna cosa más Interroga a Marfiosos Para descubrir más información Vale, tenemos que Ver desafíos, soplones Vale, hay que ir por esa parte todavía Pues debería estar por esta zona Pues debería estar por esta zona Vale, vamos a ver si ¡Vamos! 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 vale, a ver, por aquí vámonos para esa parte luchadores de la mafia vale puede que sí ¿dónde dices? preguntamos vale, mensaje directo interrogar a los reguladores vale perfecto tenemos que interrogar a reguladores el cálculo en el territorio de los reguladores vale, hay que preguntar ahora a esta gente de manera que pesados son la verdad que sí vale vamos a hacer otra cosa vamos a ir al campanario ya que estamos en plan parece que estamos como en misioncillas esta un poco secundaria bueno, en fin un poco más liviana, ¿no? de pegar el tal vamos a probar a Jason o sea, lo disponible tenemos pitas nuevas en el tablón ¿eh? sí, 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 sí vale bien, bien, bien hecho te evito que te han ganado vale, qué bicharrango se le ve ahí todo muy brutote tiene que ser una bestia parda pegando leches venga, vamos a ver su historia ¿qué? me acuerdo de aquella vez que hicimos la cena juntos y ti manchó de salsa de tomate a Bruce y a Babs no recuerdo eso ¿qué? sí, que sí, seguro fue el año que ¿sabes? da igual era una tontería podría contarte una historia sobre estar muerto y resucitar gracias a un pozo de babas psicoactivas oye no quería no sé qué es peor que me hayan arrebatado una parte de mi vida o que la gente crea que voy a volverme loco perdona a Jason no debimos no debí haberte tratado como un extraño por favor pareces un boy scout normal que pues es el primero claro este hombre es que ha recibido mucho vale que está por ahí volver de la muerte tampoco es agradable se supone vale aquí tenemos otro otra moedita vamos a echar unas partidillas creo que ya va tocando la revancha señor Todd hola tienes la expansión de clásicos de terror como se desactivan los sustos y golpes venga vamos un nuevo rival siguiente nivel el pozo de la desesperación jaja que chulo bailar eres un monstruo ahora demuestra tus movimientos mortales estáis perdiendo cosas ¿estás bien? ¿el pozo de Lázaro? sí qué tontería estoy bien no es una tontería te moriste es normal que te sientas mal por ello ¿sabes qué? tengo hambre creo que voy a comprar algo en el Big Belly ¿tú lo de siempre? pues marchando un menú Big con Ultra Belly vuelvo enseguida eh gracias así vamos conociendo cositas de cada personaje que nunca sobran hay un videojuego una recreativa ya le echaremos un ojo vamos completando todos los argumentales que en cada uno tiene de todos los personajes estas cargas son muy fuertes seguro que no es demasiada velocidad no está bien además si le disparo a alguien será porque se lo merece estás en el límite de seguridad eso no te deja mucho margen de error ya conoces el blindaje de los criminales no podemos tener miramientos con tanto en juego no todos los criminales llevan blindaje ajá si crees que son seguras pruébalo dispárame vale quizás sean muy fuertes pues nada echa cuentas y dime tú la mejor carga genial hay que ver la composición y el volumen del polímero la reducción de velocidad afectará a la expansión pero lo compensaremos y modifico el compuesto en gel bueno muy bien muy bien bueno vamos a tope claro que tenemos el último pobre muchacho es una exageración sabía que lo estudiabas pero vaya Alfred después de mi última gira decidí venir a Gotham ese camino me llevó a una vida que no había imaginado bandas tecnológicas sociedades secretas héroes con capa dicho así suena ridículo la verdad creí haber dejado la guerra atrás pero lo único que hice fue cambiarla por otra cambian los rivales y también los frentes de batalla pero lo seguimos pagando caro ya tenemos cicatrices que lo demuestran el señor Bruce se culpó a sí mismo de tu muerte y de la oscuridad que la siguió pero incluso en el peor momento vimos que tenías potencial para convertirte en un hombre mejor a veces no me siento humano ya no digamos mejor él creía en ti y estaba orgulloso de toda tu trayectoria especialmente después de todo por lo que has pasado cada cuestión me lo saca tan duro contigo mismo vale Fijaos que detalle como hemos metido a Harley Quinn aquí en la cárcel ya está aquí su arma y aquí hay como sitio para más vale nos queda meterle aquí metralla y subirle el nivel y de todo tenemos esta nivel 23 guau que mola el equipo este que nos protege de de las garras y este que nos hace de justiciero guau como mola bueno claro se nos ha ido desbloqueando un montón lógicamente vale tenemos este será el que vamos a tope que es Sinovi como mola el rollo Sinovi el corsario el corsario también está bien guapo vale vamos a poner el cabello Sinovi perfecto cuerpo a cuerpo también tenemos rollo mira este también está pistola pistola y a distancia no tenemos más bueno parecido vale hasta aquí bueno estilos los quitamos así rápido y vamos a desbloquearle las las habilidades ostras nos pide tres bueno no da igual tenemos de sobra golpe de gracia puede apuntar más tiempo en objetivo felicidad crítica ejecutar agarre a enemigos grandes me parece bien aumenta el daño sin vale alterar con demente ah mira aquí viene cada uno aumenta el daño contra la mafia daño crítico contra los reguladores o un crack el tío vale este también vale ojo ojo que me estoy pasando esto que es protección recarga los puños capítulos dispara una cantidad de durante un breve periodo aumenta el daño de radio de la explosión de la mina compocionadora pues bueno espectacular balas de la suerte cada bala de dispara bueno como de disparar estamos a tope un 10% el tiempo de apuntado vale ya hemos gastado es que vamos una locura vale el daño de la capucho al ejecutar un agarre y golpe preciso así tal cual y esto se nos ha desbloqueado un poquito bien vale pues venga vamos a ir a investigar esa parte que nos quedaba que tenemos que ir a a explorar caudron vale pues nada hay que urgar por aquí por caudron viaje rápido y de ahí nos vamos a ver que pasa y así le probamos un poquito guau como vola hay que acostumbrarse también a los movimientos y demás pero bueno así que no se diga que no lo estamos probando a todos vale echamos un ojo y se supone ostras estamos aquí mismo aquí mismo hay uno aquí mismo hay gente vale eso más más brutote allí vale no puedo marcar porque estoy encima del viaje rápido aquí hay algo investiga el lugar derecho bueno un morido un morido un anillo el anillo único vale vale víctima martillo es una herida de bala más cosas aquí hay cosas un USB un casquillo vale resolvamos el caso el anillo vale el anillo no es el martillo el martillo un crack ahora que voy a buscar al que la ha matado este vayámonos pues no eres más que un criminal que ha escuchado sí hombre y un gamberrete mira mira cómo va este caballito el gamberrete capucha roja no es gamberrete roja unidades vayan hacia el incinerador de Paris Island tenemos informes de criminales escondidos en la zona vale a ver qué hay que hacer aquí libera el rehén realista eliminaciones silenciosas 2 vale pues este de momento este liberamos que eso no es muy bruto jason el bruto no lo siguiente vale ahí está el preso bueno qué bonito y ya está nos queda liberar el rehén estás asustado yo también toma toma que estamos muy brutos toma chaval hombre rescatado no me he olvidado de esos payasos vale a reventar culitos qué agua más os mete el amigo apagamos esto a ver amigo más pues vamos sí patada voladora madre que tiritos vale a boca de la jarra le quitamos la gana de disparo vale espectacular y eso que no me he enseñado está muy loco vale cofrecitos qué pasa machote a algún sitio vale parece que ya no veo más cosas para que rascar había una placa por ahí algo amarillo ah vale es por aquí esto creo que es para simplemente información una placa interesante nacional historic para puntos 7 de 40 poco nada mal vale vale la verdad es que sí que está está chulillo el el personaje muy original y sí que da bastante juego la verdad no está nada mal el amiguete capucha roja vale pues chicos vamos a dejar aquí el capítulo la verdad es que está súper súper guapo el personaje y y ya continuaremos con con barclill pero por lo menos ya hemos probado al capucha aunque nos faltan muchas habilidades por desbloquearle pero bueno ya iremos poquito a poco y veremos iremos viendo también su historia así que chicos lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias gracias gracias